Hola Sandra Costa. Quiero desear tu presente aniversario. Costa Comunicación. Hola amigos. Hola. ¿Cómo estáis? Quiero... Por favor. En Caníbal. Hola. En Caníbal. Os anuncio en el próximo... El próximo 5 de que ya los coño. A ver. Es que haces un vídeo, por favor, para Sandra Costa, ¿vale? Yo para el 5 de la edición. Claro, pero es que no tenéis más en Sevilla. ¿Tú qué tenéis? Es que yo los 8 estoy en Alicante. Bueno, pues yo os lo puedo decir. Si me queréis dejar grabar mi futuro vídeo, por favor. Bueno, yo he grabado el vídeo. El día 8 en Alicante. En la sala de Aníbal. De verdad. Os espero aquí a todas. No te respetan, eh. No, hola. Es un vídeo para Sandra Costa de Aníbal. No vayas a Aníbal. No vayas a Aníbal. Vienes a Alicante de Aníbal. Vienes a Aníbal. Ese vídeo va dedicado a mi madre. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja, ja.